Un estudio demoscópico de la empresa Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública fue realizada a 2.000 personas para conocer la preferencia ciudadana ante los aspirantes a la gubernatura de Puebla, en el cual los poblanos votarían por el morenista Miguel Barbosa Huerta debido a que conoce las características del Estado en 34.6%, mientras que el 27.6% opinó que le hicieron fraude. De acuerdo a este sondeo, se dio a conocer que un 44.1% de los votos irían para el morenista Luis Miguel Barbosa, esto por encima de Eduardo Rivera, quien obtendría apenas el 18.4% de los sufragios, seguido de Enrique Dojer con el 13.2%. El experredista obtuvo el 22.7% de las preferencias en los encuestados al decir que en definitivo votarían por este para gobernador del Estado, seguido de Alejandro Armentamier con el 10.1%, Eduardo Rivera con el 8.4%, mientras que Enrique Dojer con 6.8%, Nancy de la Sierra con 5% y Javier López Zavala, Jorge Aguilar Chedraui, Lorenzo Rivera y Ricardo Urzúa con menos del 2.5%. El Partido de Regeneración Nacional se llevaría el primer lugar en los comicios sin importar el candidato, es decir, que de acuerdo a BEAP, Morena ganaría la gubernatura en Puebla si el candidato fuera Alejandro Armenta o Nancy de la Sierra, esto frente a Eduardo Rivera y Enrique Dojer del PAN y PRI. Con el 24.8% de los encuestados, Miguel Barbosa sería la mejor opción para representar a Morena en la próxima elección, muy independientemente de la preferencia electoral, esto después de Alejandro Armentamier con el 15% y el 13.3% con Nancy de la Sierra. Por último, en cuestiones generales de partidos políticos, el 47.2% de los entrevistados señaló que si hoy fuera la elección, votarían por Morena, el 15.9% por el PAN y el 6.9% por el PRI. Cabe mencionar que la empresa Bureau de Estadísticas y Análisis de Opinión Pública informó que su metodología fue de entrevista cara a cara, del 6 al 13 de febrero del 2019, con un 95% de nivel de confianza y un margen de error del 2.2%.